Creo que ya Vamos a darle a la beta papalotes A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal va esto Vamos a acomodar un poquillo Un poquillo la que mire La que mire Perdónenme la tos de perro wey Ya saben que pedo conmigo Versus Versus playlist Nivel 13 Vamos vamos por más Déjame hacer un grupo rápido ¿Qué onda Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papalote? Gracias por andar aquí wey Primerísimo en llegar wey Se te agradece mucho carnal Tengo una espina en la mano que no me la puedo quitar Ay desde ayer Hija de su puta castrosa madre ¿Qué onda papu? ¿Qué onda? ¿Qué onda esta Rod? ¿Qué onda? ¿Qué te dedicas? ¿Eres nuevo de canal? ¿O quién eres? Te cambiaste el nombre No me acuerdo de ti papalote No me acuerdo de ti carnal Perdóname la vida Perdóname la vida Tengo una espina papus En la pinche mano No se ve la puta espina wey Desde ayer wey Se me olvidó quitarme la Y ahorita como me está chingando la puta mano Pues ni pedo ¿Qué nivel eres? Es 13 Soy 13 carnal Vamos por el 20 Vamos a intentar sacar el 20 hoy Vamos por más Vamos por más Vamos por el 20 papu ¿Ya jugaron ustedes la beta? ¿Qué nivel son? ¿Ya sacaron los skins y esas mamadas? ¿O todavía no? Ya méteme una pinche partida Puta Pendeja Pendeja Está en corto Saqué 13 niveles en un día wey De jugar la beta Ahorita no sé realmente Qué pedo wey Cómo Cómo va a estar La onda Dice Ya estoy en el 19 No mames Cómo vergas le hiciste padre Cómo vergas le hiciste Hay puros cacheros Este A mí me tocaron puros rafagueros wey El primer día que la jugué Me tocaron a mí puros rafagueros Ahorita a ver qué tal me va Este Ya te dieron tu persona Ah no pues eres 19 Eres 19 Ojalá que llegues al 20 Y si llegas al 20 Me dices si te dieron tu personaje o no Si la puedes usar O cómo la usas O hasta que empiece el Girs O qué pedo Perdónenme si no veo la cámara O no veo para enfrente Pero es que me estoy tratando de sacar La espina esta cabrón Pinche espina del diablo Ahorita activo los yoyopos Papá lotes voy Vamos a activar los Les yeyepes Les yeyepes Perdónenla La tos de perro Ya saben que estoy enfermo Todavía ando medio malón Me pega chido Cuando me da la tos Y tardo en que se me quite Dice No lo puedes usar en la beta Poca madre Creo que hasta que salga El go 4 Uy Uy Y luego pinche beta Ve no me mete en nada Hija de su puta madre Hija de tu puta madre Ahí les van los yoyopos Papá lotes Sobres Ya llegaron los yoyopos Ya los activé Este Vamos a darle duro Contra el muro Vamos a darle duro Contra el muro Déjenme guardar la aguja Esta porque la vez pasada Se me perdió Y me andaba picando Las nalgas Ya Ah pinche tosecita Que ahora empieza la beta Quiero jugar Puta madre No me mete a jugar No me mete pinche beta De que se trata Alguien dígame De que trata papus Así se ha estado tardando Normal Sigue con problemas la beta Creo que a todos No a todos les ha llegado El código todavía Verdad papus Por ahí me estaba enterando Hoy en la mañana Que todavía hay gente Que no No tiene códigos Que hay unos que les llegaron Dos tres códigos Wey Valen verga Estos weyes del gear Tanto pinche tiempo Tuvieron más de dos años Para preparar esto Y nada Pasan de riata Los culeros Wey Se pasan de mera riata Pinche espina Hija de la chingada Sal puta No me la puedo quitar No me la puedo quitar Este Creo que no me va a meter A partida O no sé Ya se trabó Ya se petó esto Si wey Ah no 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 está petado Se tarda mucho En encontrar partida Si wey Es lo que estoy viendo Y el primer día Que jugué No hacía eso Wey Que mal Que mal Están quedando Los weyes Estos del gears 4 Que mal Están quedando Ya casi No te desesperes Está cargando el mapa No mames Wey Cual mapa Cual de todos Hijo de su puta madre Están quedando muy mal Wey Tienen muchos errores Wey Tienen muchos pedos La beta Wey La sacaron muy al chilazo No le prepararon bien Las cosas Wey No mames Que mal Se están viendo Wey Que mal Se están viendo Es un buen juego Wey La nota está chido Pero Están cagando Y chulo Wey Tuvieron que Haber puesto Este Chingón Este pedo Wey Tuvieron que haber puesto Chingón Este pedo Wey Que no fallara Wey Que prácticamente Ya fuera el juego Deberían de haber Hecho eso O más bien Deberían de ya Haber sacado el juego Wey No liberarlo hasta octubre Wey Ok que todavía Ni lo tienen listo Wey Por eso apenas Hasta octubre Lo van a sacar ¡Órale puta! Quiero jugar Estúpida beta De cagada Estúpida beta ¿Qué hora? Cordero game ¿Qué onda papu? Sí Sí te recuerdo Carnal ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó pinche corderazo? Este ¿Cómo estás? Eres el Iconors ¿Cómo estás carnal? ¿Qué pedo? ¿Cómo se tarda esta madre? Se traban de repente Sí wey Se han estado trabando A mí se me ha estado Trabando mucho la beta A mí se me ha estado Trabando mucho la neta Este De repente estoy jugando Y me tira el stream La puta beta wey Se pasa de verga Pero pues bueno Ya ni que hacerle ¿No? Hijo de tu puta Ya empieza Llevo dos horas Tratando de jugar la beta Iconors Ya no la puedo cancelar Wey Si la cancelo Ya ves que se traba Wey Como ese día Estaba trabando Con el madness Wey Ya empecé Wey De por sí De por sí Ve cuánto tiempo Lleva ya aquí Cargando Que es que el mapa Wey Y aparte Me he dado cuenta Que se traba Cuando juego Con alguien Wey Ya se trabó Pues sí wey Ya lo sabía Nada más no la quería quitar Pero bueno Vamos a mandarla a la verga No mames Hija de tu puta madre Y me tira el Eso me quita Ay Dios mío Voy a cancelar el puto match Cancelalo No puedo ni cancelar Wey No puedo hacer nada Putas madres Putas madres No puedo cancelar Esa madre wey El match No mames Voy a tener que quitar El stream Che beta wey Se pasan de verga ¿Por qué hacen eso Cabrón? ¿Por qué sacan un juego En esas condiciones Wey Aparte de decepcionarnos Vanessa ¿Qué onda? ¿Cómo estás Vanessa? Bien Aquí andamos Medio enfermo De la tos Todavía Medio enfermón De la tos Este Aquí sufriéndole Un ratito Con la beta Pero no inicia Ya lleva rato No la puedo cancelar No puedo hacer nada Se trabó O sea Si me deja hacer Otras mamadas Nada más No me deja cancelar El La El pinche Scratch Cancelala ¿A qué te dedicas Vanessa? ¿Cómo ha estado? ¿Qué onda Sebas? Por fin Putito Nada Nada Aquí dándole un ratito A la beta Con ustedes Carnal Aquí jugándole Un rato ¿Cómo están ustedes Wey? ¿A qué verga Se dedican? No me deja cancelarla Papus ¿Qué hago? ¿Alguien sabe Cómo cancelo? Dice Está bien Dice Ya sabes A qué me dedico Pues sí Pues hacerte Wey Nada más No es cierto No es cierto ¿Cómo cancelo? Ya no quiero jugar Este Voy a tener que cancelar El stream Y regreso Papus Porque ya Se volvió a trabar La beta Dice Te invito A ver si te puedes unir A ver Invítame Wey Mándame una invitación Antes de cancelarla Reinicia la beta Si la reinicio Tengo que reiniciar El El Xbox En sí Wey Este A ver El cordero Que me manda una invitación El corderazo Por favor Cordero Te lo agradezco Mucho Carnal Este Cainal File Sí File con esta beta File con esta beta A ver Vamos a tratar de unirnos A ver si se destraba Si no me uno Voy a tener que reiniciar Todo A ver Iniciala tú Wey Iniciala tú Carnal Cordero Blocks Iniciala tú Corderito Corderito De Dios Ha ocurrido un error Este A ver Que Que pedo Banner Que pedo Carnal Estoy tratando De reparar Esta madre En lo que empieza La beta Este Se petó Esto No gira No funciona bien Este Estoy tratando De repararla Pero no veo Por donde echarle El aceite No puedo Vamos a jugar a la beta A ver si ya no se traba Chingada beta Pendeja Estúpida Déjenme ir por papel Ya me engrasé las manos Asco mil Ey Ya hay beta Vamos a jugar Banner Gears ¿Qué es eso? Es un cenicero Wey Es un cenicero Este En forma de Ahorita se los enseño Ahorita se los enseño Que es Este Ay Ay Es un cenicerito En forma de dado No es mío Este No es mío Y ya Nada más Pones aquí tu cigarro Pones tu ceniza Y todo Y al final Nada más le aprietas Y se cae la basura Dentro del Del cubo Pues nada más así Pues está cagadón Es la mamada Esta madre Este Es un cenicerillo Nada más Que se había trabado No quería bajar No quería bajar Pero ya Ahorita ya Una engrasadita Y mira Del uno papá Del uno Ya funciona del uno Tantito aceitito Hizo la magia Ya nada más Vamos a echarle aceite De este lado Mira nada más Que preciosura Claro que le hacía falta Nada más Una engrasadita Aceite del tres en uno Dice Ah ya te iba a preguntar No No fumo No fumo No es mío Saben que yo no fumo Papus Este De hecho es de Ana Ya saben quién es Ana Este Es de ella Nada más que este Lo compramos el domingo ¿Cuándo? ¿Qué? Ya acabaste tus cartitas ¿Cuáles cartitas? Güey ¿Cuáles cartitas? Güey ¿De qué hablas? Ah no Ya sé cuáles cartitas Todavía no me las puedo acabar Güey Todavía no las puedo acabar Ya que me he encontrado Con mucho rafaguero En las partidas Güey Y no me han dejado De hecho no sé ni cuál Traiga ahorita activada Activada alguna Ahorita vemos Qué pedo Sí lo he intentado mucho Sí lo he intentado mucho Me ha costado mucho trabajo Ah hijo de tu puta madre Venlo Ven lo que les digo Es lo que propician Es lo que propician Con esas mamadas Que hacen Sí Ves mi canal de YouTube El video de mi cumpleaños Por favor Ahí te vas a enterar Quién es Ana No mames Pinche ser Ahí hubo tres Ya me mamea tres Derecha Ah ya te vi Ya te vi Puto Qué onda classic Cómo estás carnal Se está cayendo el stream Dice Pega granadas Donde salen Y sale la boomer Voy Mira nada más Me quería espaldear Este hijo de su puta madre Güey No mames Los dos Nos pinches Volamos los dos No hay pedo Güey Cuántos llevo Entrando y matando Dice Nos vemos negro Te cuidas Dice Pero es que No sé quién es Checa mi video En el YouTube Vanesa De mi cumpleaños Y ahí mero te enteras Es en el yoyopo Cuídense Venga 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 Pinchizorras Granadas Yo las quiero Te las chingué Vamos a Tratar de No le he pegado No he pegado Granadas A tu madre Para salir Yo no le pido permiso A nadie Güey Yo salgo Solo Vivo Solo Yo vivo Solo Esta mamada Por te Güey ¿Dónde está el hijo? Ah Pinche rafagueño ¿Cómo andas Mujer? ¿A qué te dedicas? Cuéntame Cuéntame ¿Qué es de tu vida? Pendejo Me la menté yo solo ¡Ah! ¡No mames! ¡Paro banda! ¡Valió madres! Te lo dije Neta Sí, neta Se ve feo Este Perdón Se está cayendo el stream Güey Perdón, perdón, perdón Se están cayendo los cuadros Es que no mames Pinche beta Tiene un chingo de fallas Siempre funcionan las granadas Sí, es lo que veo Es lo que veo Ya hay mañas Ya hay mañas en el juego Todavía no sé usar el arma que agarré El dropshot Todavía no lo sé usar, papalotes ¡Verga de perro! Me la aplicaron Dice Creo que juegas mejor que en el Gears 4 Esto sí Creo que sí 8 en el stream Me solta en el yoyopo Para los 8 que andan por aquí, carnales Gracias por apoyarme Ya saben que aquí andamos Vamos a andar de aquí hasta las 7 O sea, hace 3 horas, güey Espero que la beta No se trabe Este Si se traba Reinicio consola y todo Beta pedorra Sí Este Si se traba Reinicio consola y todo Y regresamos a jugar otra vez Papus, ¿les parece? Así que si se traba No se vayan, güey Este Me aguantan Y regreso luego, luego Como 5 o 10 minutitos Por mucho Y regreso otra vez A jugar beta Ahí está Ahí está Ahí está Quedó bien chingón Dice Ese tienes que dejar Presionado Que sí, 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 sí Sí, más o menos La sé usar La vez pasada Maté a 3 o a 4, güey Miren, pueden hacer esto Cuando están esperando Este La vez pasada Maté a 3 o a 4 Juntos, güey Este Cuando iba a empezar La Cuando iba a empezar La partida Lo agarré Y me chingué A 3, güey Juntos, de hecho Dice Espérame, vato ¿Para qué, güey? ¿Para qué, güey? Tómala, puto Por pinche serruchero De cagada, güey ¡Ay, güey! Granadas Pinche zorra espaldera, güey ¡Ah, no! ¡Ah, jajajaja! Vámonos Pinche cero, güey Pinche cero, güey 14 a 11, güey No mames Se le ha que cuidar El cuchillo Todavía no me sale Ninguén Mierda, güey Verga, güey Me hicieron el paro Con el dropshot, eh O con el boomer No sé con cuál De las dos cosas fue Se mamaron, eh ¿Ya hay granadas O todavía no? Aquí hay una nasher Dice Perdón, papu Se me fue la internet Ya estás, cordero No te preocupes No te preocupes, carnal A mí se me está cayendo Mucho el stream Vale, verga, güey Tengo que reiniciar El modem Solucioné ese pedo Dice Pero mira esos cuadros Este, eh Es que estamos jugando Minecraft, baby Por A la madre, güey Esto no existe Pinche bot Asqueroso Ah, perdónenme La pinche tosecita, güey Perdónenmela No mames Parece Minecraft Este, si Se está cayendo Mucho Versión De Minecraft Ah, voy a tener Que reiniciar El modem Papus En vez de Gears ¿Qué hago? Reinicio ¿O sigo jugando Así o qué hago? Sugiero Digo, apenas vamos Empezando Ah, no mames Mira nada más Ese doble Mira nada más Si mejor Este, voy a tener Que reiniciar El modem Dejen que acabe Esta partida Y reiniciamos Me aventé Un doble Papus Y no puedo creer Que no se ve En HD, güey Vale, vergui La vida Ven acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago seguidos, güey? ¿Tres headshots? A los tres les volé La pinche chompirri, güey ¿Dónde están? Márquenlo Márquenlo Puto dómese, feo Están peleando de este lado Ya, se lo chingaron Vamos a acabar esta partida Dice Se ve cagado El cancelado Este, ¿cuál cancelado? Ja, ja, ja Dice No sé Ni se vio No, pero ¿por qué, güey? Este Nada más acabamos esta partida Y reinicio Vale, papus Este, aguántenme Aguántenme las carnitas No se me vayan Sabía que debía reiniciar El puto modem Antes de empezar a jugar, güey Agh, ya es comil Me doy asco Pinche cero, güey Me doy asco Verga, güey Verga, güey Primera sangre, güey Dice ¿Cuál? Dice ¿Cuál? ¿Viones del modem? Dice Vamos a irnos Ya se compuso Ya se compuso Así está la beta Así está de culero, güey El pedo con la beta No mamen Pa' pulardos Neta Neta Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Vamos a ver Venga, puto Venga, venga, venga Venga, puto ¿Dónde están? Echenme otro Echenme otro En calzones Mira nada más ¿Dónde estoy? Infamous cero Ni estoy, güey Ni estoy en la tabla De posiciones Aston Cero Ah, no mames Güey Llevo a trece, cabrón Dice ¿Qué se podía esperar Del Gears? Llevo trece, güey No mames Vean nada más Qué bonito estoy jugando, carnal Ya se me perdieron Dice Ya se ve Ya se ve, verguero Este Sí, ya se ve mejor Ya se compuso De hecho, me sale a mí Aquí un errorcillo Cada que se les Ve mal ¡Hijo de tu puta madre! El Gears es un amor Claro que sí, baby Claro que sí Es un Gears Dice Oh, no lloren Es que la baby No tiene Xbox One Por eso odia al Gears Porque no tiene Xbox One Papus Pero si tuviera Xbox One Sabría lo bonito Que es jugar Gears, güey El multijugador De Xbox One No se compara Al del Playstation, güey Eche Playstation Pedorro, güey Me enredé con ese, güey Eh, sugiéranme Sugiéranme, papus Alguna Alguna configuración De control buena Este De las de 30 30 30 De esas pinches Este, configuraciones De control Sugiéranme una Creo que traigo una Que es 25 Ah, tu puta madre, güey Tan bonito que estaba jugando Ya me bajaron 13 a 8, güey Verga, güey Verga, güey Alguna sensibilidad Sugiéranme No lo odio Me viene valiendo 3 hectáreas de chorizo Ja, ja, ja Ah, ya está de grosera La baby, güey Ya no digan nada Ya está de sentido Ya no la molesten, güey 30 30, 24 A ver, vamos a intentar Con esa Esa es la mía A ver, vamos a probarla Función Control Dice ¿Qué hago? Reinicio Nos quedamos así, papus Ya se compuso este pedo Reinicio Nos quedamos así, güey ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, papus? ¿Por cuál mapa Mapa votamos, güey? ¿Por Harbor? Vámonos a un Harborcito, ¿no? Bueno, me retiro No te retires, baby ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué andas así? ¿Andas en tus días? ¿O qué tienes ahora, mujer? ¿Qué tienes ahora? ¿Andas en tus chocodías ¿O qué, mujer? Adiós, baby Quédate ya Ya se ve mejor Voy a comer Voy a comer No comas No comas Vas a engordar Ya no va a estar sexy, baby ¿Qué tengo que hacer? A ver, vamos a poner Vamos a tratar de quemar esa carta Vamos a tratar de usarla Todavía me quedan esas cartitas Este, sigo siguiendo nivel 13, güey Sigo atrapado en el 13, cabrón Ya, güey Quiero salir de ese pinche nivel Asqueroso pedorro De cagada Vámonos ¿Cero vive solo? Este, sí Sí, todavía vivo solo, güey Ya a fin de mes Pues se define mi Mi situación sentimental Papus En esas cuestiones Y a lo mejor ya no A lo mejor sí No sé, todo depende De muchas cosas Muchos factores Quítate, pendejo Y se saca las partidas Dice Ay, güey Ah, que saque las partidas Que mate de 11 para arriba Bájate, zorra Glancer, güey No hay nada Tiene uno, ¿no? No me gusta campear ¿De dónde eres? Para ir a visitarte De Tultitlán, Estado de México Papalote Tultitlán, Estado de México Aquí mismo me encuentras Vámonos, vámonos, vámonos Que venían por ahí Que venían por ahí A huevo Sí, venía por atrás, güey Mira, 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 mira No mames Y es el puto bot Ay, asqueroso bot De cagada, güey ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Que la verga Con mi pinche tosecita, güey Perdónenme la vida No, siento que en esta partida Aquí en este mapa Juego mejor de este lado Oye, los pinches rafagueros, güey No mames Mira nada más Mira nada más Pinche bola de rafagueros Hijos de la chingada, güey ¡Ah! No mames No lo vi llegar a ese güey Dice No, vete a la verga Yo soy del DF Dice, tú mejor ven Yo trabajo ahí en el DF, güey Por la glorieta de insurgentes, carnal Diario ando por allá Por el DF, güey En las noches Soy puta en la glorieta de insurgentes, güey Por eso chambeo por allá Güey, qué asco de partida, güey No maté a nadie, creo Ah, no, sí Al bot, ¿no? Y el bot me mató una vez Este güey ¡Ah! Puta madre, carnal Me cagan los putos camperos, güey Estaba bien pinche escondidote ahí el güey Ni lo había visto al puto Y se fue a meter otra vez al mismo lugar Allá atrasito, míralo Hijo de su pinche madre, güey Me cagan los putos camperos de cagada Una firma de autógrafos ¿Quién va a ir a la firma de autógrafos? Dos personas, güey ¿O de quién hay una firma de autógrafos? Ya te vi Ya te vi Trae el arco Se movió de aquí Se movió de aquí Hijo de su puta madre, güey Están bien espesas las granadas de humo aquí Este puto va a andar por acá Ha de andar por acá Ha de andar por acá No lo veo No lo veo No lo veo Mira el dropshot Mira el dropshot ¿Neta? ¿Sí trae balas? Se desapareció ¡Mierda, güey! ¿Y es el puto que hace rato andaba campeando, ah? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Se me perdió el ojete Ay, segurito va a ir por el arco otra vez, güey ¿En qué trabajas? Soy puta en la glorieta de insurgentes, carnal ¡No mames! ¡No mames! Hijo de su puta madre, güey Bien aplicada, güey Se aventó su clutch Bien aplicada Güey, ¿qué pedo? La partida pasada Maté a 3 y en esta 1 ¿De qué verga se trata esto? ¿Estás jugando con mi mente el Gears o qué? ¿Cuánto cobras? Cobro 100 pesitos, güey 100 pesitos 3 posiciones 15 minutos Te vengas o no, güey Tú pagas el hotel Si quieres un anal, güey Te salen 200 pesos, güey Si quieres desnudo total, güey Este, te lo dejo en 250 ¡Ah! Las granadas son la ley para matar Este, sí, güey No mames Igual que en el 3, güey Ya las pasaste Y todavía te vuelan, güey Como yo ya había pasado esa puta granada Y todavía me voló, güey Hay que matar a ese puto, güey Que está Ah, mierda Ya me las ganaron Una noche en hotel 5 estrellas No, güey Son 15 minutos, carnal No veo ni madres, güey Nada más me viene a meter A lo pinche loco, güey ¡Verga, güey! No vi cuando llegó el otro pendejo, güey Estaba bien clavado Dice, están muy potentes Dice, ah, a veces puedes matar Aunque solo Te asomes de la cobertura Dice, no mames 15 minutos No me vengo Sí, sí, ya es tu pedo, carnal Si no te aplicas, güey Ese ya es tu pedo, güey Así cobramos, güey Es la tarifa, carnal Ahí tú sabes Ahí tú sabes, papu Ahí tú sabes Si quieres o no Este Y si nada más quieres Orar, güey Te salen 50 pesos 10 minutos Vengas o no Que se me cansa la quijada Ah, hijo de tu puta madre Jaja, no hay VIP Este Sí, güey Sí, sí hay VIP también, güey Somos 8 en el stream Besota Perdónen el yoyopo A todos los que andan por aquí, carnales Andan un ratito jugando Manqueándole en la beta, güey Que no es posible Que llevo dos días atorado En el nivel 13 de la beta Y de aquí no puedo salir, carnales Eso me pinches fastidia a los huevos Como no tienen ni idea Pinche fastidio de orto Que es cabrón, güey Estar atrapado, güey En el pinche nivel 13 Desde hace dos días ¡Huevos! No la maté ¡Ah! ¡Ah! Me caga eso ¿Cómo ven, papu? ¿Se arma o no se arma? ¿Se arma o no se arma La noche de sexo con el cero? Pero estás enfermo No me puedes darle oral Me enfermas mi pene Bueno, sí Vámonos al dam Sigo atrapado En el nivel 13, papus ¡No mamen! ¡No mamen! Necesito ganar partidas Para salir de este pinche nivel asqueroso Y no puedo usar estas cartas, güey Ya me atoré Una victoria Con 300 puntos de experiencia, güey ¡Ay! Vamos a ver Si puedo ganar Una pinche victoria, güey Estoy salado, papus No puedo salir Pues ya mata Pues es ese, güey Que estaba campeándole, güey El de... El pinche gordo ese De la colita de caballo, güey Vale, verga Vale, verga Llegó de a mi némesis, güey Hacerme cagada ese, güey No cumples tus misiones No, pues no, güey No las quemo, güey Miren, miren Qué bonito, qué bonito Saco mi granada Por eso no te aumentan el nivel Sí, ya lo sé, güey O sea, traducción Desde ayer estoy perdiendo partidas, güey Desde antier Ayer no jugué Todo el día Antier, perdón Bueno, sí A ver, vamos por las granadas En chinga Mierda, sí me lo llevé a la verga Muerte desde el más allá Ahorita vengo, papu Ya estás, carnal Besotes en el yoyopo Vamos a manquearle a la beta Estamos manqueando en la beta Vale, verga y la vida Vale, verga y la vida Es que en este mapa Como que me va mejor Papus No mames Sí, sí, no mames Me estoy cagando Por estarte viendo Y no me limpie Y me manché la mano Por tu culpa Aguácala No mames Te ha de oler a caca Te ha de oler a caca La mano, carnal Llevo dos de dos Dos muertes Dos bajas Dos todo Ah, no mames Eso no existe, güey Eso no existe, güey Puta vieja, güey Puta vieja de mierda Ontan Ontan Allá hay granaditas Pégala, pendejo Ahora sí pégala Sí, no mames Es que ¿Cómo es posible Si yo vengo de ese lado, güey? ¿Cómo, vergas Es posible eso, carnal? Alguien, explíqueme Mis redes sociales Popular dos Mis redes sociales Para todos Hago kawaito stream ¿Qué pedo, bitch Carnicerdo? ¿Cómo estás, güey? Ahora ¿De qué hablas, carnicerdo? ¿Vas a hostear mi canal? ¿Vas a hacerme el favor De hostear el canal? No mames, güey Ve esa mamada, güey Ve esa mamada Ahora, marrana Hazlo kawaii Hazlo kawaii Mi stream Por favor, este Carnicerdo ¿Cómo estás, carnal? Ya no hemos jugado Al pinche killer, güey Perdón Sigo enfermo, güey Ya me uní, papu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver En el stream del Marcus Pongo música Kawaii Ah, no, güey No se puede, güey No estoy transmitiendo yo Desde computadora, güey Ahí sí te la vas a pelar, güey ¿Dónde estás, güey? Este Este Sí, güey Es lo que estaba viendo En la mañana Tu video, güey Me etiquetaste en un video Me lo mandaste por inbox Por inbox En el Xbox Este Y lo estaba viendo Y dije Pinche carnicerdo enfermo, güey Eres un puto cerdo A la verga Contigo, güey Pinches rafagueros Velos, güey O sea Ya saben directamente Desde dónde campear, güey Velo Mames, cabrón Neta, güey Ya no voy a ir solo, güey Ya no voy a ir con alguien Del equipo Porque no mames Están pasando de verga Mira Qué vergas hacen dos, güeyes, acá Qué vergas hacen ahí Vayan juntos Pues es lo que voy a hacer, güey Pero el pedo, güey Que están bien idiotas Y aún así juntos Nos van a matar a todos, güey Agarra la boomer Agarra la boomer, papu Agarra la boomer Toma la pendeja Y ya no lo pude volar Ándele puto Ándele puto camperito De cagada, güey Pinche rafaguero De cagada Y si tratas De acercarte Y no me acuerdo Con cuál Ojal es Para ejecutar X o Y Creo que es con X Pero no me han salido Las ejecuciones, carnal Hasta ahorita No me ha salido Ni una ¡Está el puto boomer! ¡Está el puto boomer Que te necesito! ¡Huevos, güey! ¡Salió el boomer! ¡Salió el boomer! ¡Puta madre, güey! Estaban del otro lado Ve los hijos De su puta madre Yo por eso Me ahorro Para el dom Para el doom Delata el doom Carne y cerdo Dice Se la pasan cubiertos Las Los jalas Dice Pero tienen que agarrar A uno solo Este, sí, güey Ve, güey Ya me estoy ¡Salió el boomer!